Beatriz Navarro, acabas de publicar Dolly Parton, un retrato americano. Insistes mucho que no es una biografía musical, sino que es más bien el espejo de la sociedad norteamericana. ¿En qué sección de una librería deberíamos encontrar este libro? Yo creo que debería estar situado en los estantes de actualidad, realmente. No solamente porque se va a ver más y se va a vender más, sino porque creo que es algo más que una biografía musical de Dolly Parton, aunque a la vez puedo decir que espero que suscite la curiosidad de los lectores en la discografía de Dolly Parton, porque es inmensa y hay muchas cosas que descubrir, pero utilizo un poco el personaje de Dolly Parton también para abordar algunos de los debates sociales y políticos que tuve la ocasión de cubrir cuando fue corresponsal de La Vanguardia en Washington. ¿Qué es lo que te fascinó del personaje? No sé por qué decides seguirle, cogerle la mano y que te lleve un poco por esa historia de los Estados Unidos. Cuando llegué a Estados Unidos en el año 2018, estaban muy recientes las elecciones en las que había sido elegido Donald Trump. El país estaba, como está ahora, muy polarizado y en ese contexto en el que demócratas y republicanos eran incapaces de ponerse de acuerdo de nada, Dolly Parton había emergido como un símbolo de consenso nacional, como una de las pocas figuras públicas que eran adoradas por las dos Américas. Y, bueno, yo me había fijado en la figura de Dolly Parton años atrás, tenía las antenas un poco puestas y cuando me encontré con que estaba hasta en la sopa realmente en Estados Unidos, pues indagué un poco más en el personaje y la verdad es que me enganchó bastante. Tú eras fan previa de Dolly Parton, no sé si se escuchaba su música, ¿cuál es tu primer recuerdo de ella, de niña, de infancia? Yo recuerdo haber visto la película de Cómo asesinar a su jefe, que en inglés se tituló Nine to Five, de nueve a cinco, que es el horario de las secretarias. Y que es la canción esta famosa. Es la canción, y muchos años después, hace como 20 años, volví a escuchar la canción de Nine to Five una noche en Estocolmo con una amiga rubia como Dolly, que de repente se puso, cuando sonaba la canción, se puso a imitar el sonido de las máquinas de escribir con sus propias uñas, que es lo que hace Dolly Parton. Entonces fui como mucho más consciente de todo el talento que hay detrás de esa canción, que es un himno a la mujer trabajadora y al mismo tiempo un derroche de creatividad por parte de Dolly. ¿Qué más te fascina del personaje? Porque claro, yo lo identifico con esos peinados, con esos pechos también tan prominentes, el outfit muy singular todo. Cuando pensé en escribir el libro hice una pequeña encuesta entre amigos y familiares para ver qué les suscitaba la palabra Dolly Parton, y casi todos contestaron americanada, música country, rubia de bote, tetas, tal. Y a lo mejor habría otra gente a la que esto le habría desanimado, pero para mí me pareció súper estimulante, porque Dolly Parton es eso, esa fachada tan exagerada, tan hortera, tan explosiva. Pero luego, conforme profundizaron el personaje, me di cuenta de que en realidad ella encarnaba todo un cúmulo de contradicciones. Porque por un lado es como la sexualidad abierta y explosiva, y la espiritualidad, porque ella es una cantante de música cristiana que ha grabado Gospels, tiene un Grammy en este género, está organizado en torno a ella como mujer, su historia personal, cómo dio el salto a convertirse en el mito en que ella quería ser, y de estar en Hollywood fantaseando con cambiar esa H por la letra D, a abrir un parque de atracciones que lleva su nombre y abrir las puertas de Dollywood, que es un parque súper popular en las montañas de Tennessee. Y luego la tercera parte es más América, en el sentido de cómo conecta ella con algunos debates políticos y sociales que han tenido lugar en los últimos años en Estados Unidos. Fue una de las que donó para la vacuna contra la COVID, ¿no? Sí, nos enteramos realmente de que Dolly había donado un millón de dólares cuando se publicaron los resultados de la vacuna de Moderna, hasta entonces ella no lo había hecho público. De repente en la lista de colaboraciones de la vacuna de Moderna apareció Dolly Parton. Y bueno, eso generó un ambiente de euforia bestial en Estados Unidos, una nueva ola de dolimanía. ¿Representa de algún modo esto que venimos a llamar el sueño americano? Porque parte de unos orígenes muy humildes, ¿no? Y luego sí que ha llegado a actuar en una gala de los Oscars, por ejemplo. Sí, el sueño americano es un mito realmente muy manoseado, pero es innegable que Dolly Parton lo encarna en su mejor versión. Dolly, Rebecca Parton, porque este es su auténtico nombre, nació en 1946 en una montaña perdida en los Montes Apalaches, en una cabaña sin agua corriente ni electricidad. Y todo esto en un ambiente hiper rural en los años 40 de la América Profunda. Y Dolly, desde muy niña, sintió que tenía una vocación por la música. Después sintió que esa vocación estaba bendecida por Dios, porque ella se crió en un entorno muy religioso. Y también sintió que Dios también daba la bienvenida a toda la sexualidad. Por eso yo hablo de esta Santísima Trinidad, un poco de Dios, música y sexo, que son los tres misterios que encarna Dolly Parton. Y ella tenía la ambición no solo de ser cantante, sino que quería ser rica y famosa. Y es lo que ha conseguido. Primero se convirtió en una estrella del country, después dio el salto al pop, dio el salto a Hollywood. Y hoy en día es una de las diez cantantes más ricas de Estados Unidos. Ella se fue a Nashville con 16 años y con 18 empezó ya a grabar discos. Al principio estaba muy azorada cuando le preguntaban de esa manera sobre su físico. Dolly tiene un gran sentido del humor y la ha utilizado también en su beneficio. Y aprendió a darle la vuelta y a ser ella la primera que hace un chiste sobre sus pechos. Con lo cual desconcierta al entrevistador, toma las riendas de la conversación y al final acaba llevándola también a donde quiere ella, que es hablar de su música, de sus proyectos, de sus planes. Y la ha visto en Los Simpsons incluso, que eso ya es que es un icono. Por supuesto, Dolly Parton aparece en Los Simpsons y tiene su propio teleñeco. Y bueno, todo el mundo, como mínimo la foto la conoce, la imagen es inolvidable. Ella desde los años 90 ha sido súper activista, hizo un documental sobre el SIDA, cuando hablar del SIDA era tabú, incluyó menciones a los homosexuales en sus canciones, hizo una canción para la banda sonora de Transamérica sobre los transexuales y defendió el matrimonio homosexual antes de que Barack Obama se atreviera a decir que igual no era una mala idea. Y luego hay mucha gente que no sabe que el gran single de Whitney Houston en realidad fue de Dolly Parton. Esto es algo que puede sorprender a mucha gente en España. La canción de I Will Always Love You de Whitney Houston no es de Whitney. Es una canción que 20 años antes había publicado y escrito Dolly Parton, que había sido el número uno con ella, que aparece en la banda sonora de una película que grabó con Bud Reynolds y que años después un productor la llamó para decir que estaba grabando una película con Kevin Costner y que le habían recomendado este tema. Y ella tampoco supo este mundo funciona como funciona y cuenta que ella iba un día en el coche y de repente empezó a oír una canción que le resultaba familiar y que casi tiene un accidente cuando llega al punto en éxtasis de Whitney cuando se dio cuenta de lo que ella había sido capaz de convertir su pequeña canción, porque es muy distinto como la canta Dolly a lo que la convirtió Whitney. Imagino que por derechos de autor también se volvería de oro, ¿no?, con esa nueva reinterpretación. Dolly siempre amará a Whitney Houston porque se ha hecho de oro gracias a esa canción. Realmente su mayor fuente de ingresos es Dollywood, el parque de atracciones, pero ella también ha sido una empresaria muy inteligente y ha mantenido los derechos de autor de casi todas sus canciones y de hecho Elvis Presley quiso grabar una versión de I Will Always Love You y en el último momento el trato se rompió porque la víspera de la sesión de grabación el manager de Elvis llamó a Dolly para decirle que se le había olvidado comentarle un pequeño detalle y es que el 50% de los derechos iban a ser para Elvis. Entonces Dolly, con gran dolor de su corazón porque le habría encantado oír esa canción con la voz de El Rey, le dijo que no. ¿Cómo está ahora Dolly Parton? Yo no sé si sigue en activo, si sigue, bueno, por lo menos sigue haciendo productos, ¿no? Acabas de comentarlo de la... No, no, está como una rosa, está súper activa, hace poco ha dicho que le encantaría morir sobre el escenario o como mínimo trabajando, no hace grandes conciertos ya, la pandemia le impidió hacer la gira del 75 aniversario que ella habría querido hacer cuando cumplió 75 años, pero sigue haciendo recitales, acaba de lanzar un libro, está haciendo exposiciones, está remodelando el museo de su vida en Dollywood. ¿Y cómo está ahora Beatriz Navarro después de este encursón editorial? ¿Le vuelta a Bruselas? ¿De corresponsal? Bueno, pues intentando sacar todas las lecciones de pensamiento positivo de Dolly para intentar combinar estos dos mundos de mi trabajo diario, el mundo de Dolly, que también representa los años que estuve en Estados Unidos, y con este libro cerraré un poco esa página, aunque creo que siempre voy a tener un poco la mirada puesta al otro lado del Atlántico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!